Continúan los asesinatos y amenazas de líderes sociales en Colombia. Aunque el gobierno anunció la creación de un grupo especializado de jueces para avanzar en las investigaciones, en el Senado consideran que es necesario fortalecer la labor de la Unidad Nacional de Protección. Líderes sociales de diferentes regiones del país pidieron a los organismos del Estado y al gobierno mayor protección y efectividad de la Unidad Nacional de Protección ante eventuales casos de negligencia. El tema es que a los escoltas no se les están dando los apoyos para que los escoltas puedan trasladarse a tiempo con las víctimas donde las víctimas lo requieren. Tenemos amenazas fuertemente por los grupos al margen de la ley. El próximo 23 de mayo el Senado citó al ministro de Defensa Guillermo Botero y al director de la UNP Ramón Rodríguez para que expliquen los mecanismos de protección de los líderes. En lo que ha ocurrido este año han asesinado a más de 35 líderes sociales y en los últimos tres años más de 620 líderes fueron asesinados en nuestro país. Eso de verdad es una gran tragedia. La UNP o las entidades del Estado siempre actúan cuando ya ocurren los problemas, cuando ya ocurren las muertes. Para algunos senadores se debe evaluar lo que se venía haciendo en el pasado y corregir las fallas para evitar nuevos inconvenientes de seguridad que pongan en riesgo la vida de los líderes y lideresas. Uno, pues darle toda la seguridad a los líderes sociales. Segundo, visibilizar la problemática. Tercero, detener el crecimiento de los cultivos ilícitos. Se espera que luego del debate de control político, la UNP adopte esquemas de seguridad para los líderes sociales en riesgo y que aún no cuentan con adecuada protección del Estado.